Criatura ricordante de la fauna, rara especie de nava canar, a romper la farsa en mil pedazos, parecer un nuevo carnaval. Criatura ricordante de la fauna, rara especie de nava canar, a romper la farsa en mil pedazos, parecer un nuevo carnaval. Revienta a caballos la suave aguardiente En la esquina de la rebelión Donde siempre sopla un viento fuerte Y a la esquina espalda junto al último lejón Y las tragoneras de estampitas de la suerte En la gana fiesta todos los inalazados Meclas de dejadas que no suenan en los piagón Lobos aulladores a la luna del tinglado Sapo de otro pozo se dejó su equivocador Una orquesta clasentina es la desorquestación O que nunca desafina pero canta otra canción Es el lugar en el mundo el que no tiene lugar Concierto de vagabundo que alguien suele escuchar De ilusión alto fin Suspende la reunión Apagan el reloj Salen a vivir Malaventuradas y sobrevivientes Contra la corriente, corriente y normal Grisa contra penos y todo el marrano Marga de venganos, fulano de tal A derrumbar los muros del poder Y construir resablos de tablos En un vulgar pedazo de papel Garamatear un verso en un renglón Y comprender que no hay amor ni rey Que nadie va, que nadie entre el mundo Que cada cual sabrá su propia ley Si puedo oír la voz del corazón Cuando el día, cuando el día Seleando contra el miedo y la tristeza Siento en plenado, soñar la felicidad Salir de la prisión de la cabeza Oigan sus sorprendas Oigan el sermón La carne con ellas Para mis hijos son Pasan por la riqueza Si a mí me das Que nadie se cree en el mundo Pasan por la riqueza Oigan las Para mis hijos son Criaturas ricordantes de la fauna No las especies de la bacanal A romper la farsa en mil pedazos Para hacer un nuevo carnaval Para hacer un nuevo carnaval Oigan las especies de la bacanal